11.24 de la mañana, como decíamos, ya lo tenemos a Santiago Comba. Vamos a estar charlando con él a propósito de lo que ha sido su trayectoria. Ya nos había visitado hace un tiempo atrás y bueno, un año tremendo. ¿Cómo va, Santiago? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Me decías penúltimo día? Penúltimo día en Uruguay. Me voy 7, 8 meses más o menos. Esto depende de cómo vaya la temporada competitiva. Pero sí, mañana ya me voy para Estados Unidos, compito, después me quedo entrenando y ahí ya me mudo a España y voy a estar entrenando ahí y compitiendo. Muy bien, excelente. Para aquellos que de repente no saben cuál es la disciplina del CrossFit, contanos un poquito. Bien, el CrossFit, como yo le digo, me gusta decirle a mí... Como bien lo pronuncio. Igual lo pronunciaste muy bien. ¿Viste? La persona que hace CrossFit es CrossFitter, así que está perfecto. El CrossFit es una disciplina que abarca muchas disciplinas a la misma vez. Entonces, si vamos a lo que es una competencia, básicamente vos tenés que estar preparado para todo. O sea, puede ser correr, nadar, levantar pesas, caminar con las manos, no sé, trepar una montaña. Lo que se te ocurra, te lo pueden poner. Bien. O sea, vos tenés que entrenar y estar preparado para lo que toque en esa competencia. Siempre disciplina física, ¿no? Exacto, siempre disciplina física. Por ahora no han implementado nada. ¿Y te enterás en el momento de la competencia o te enterás un poco antes? Puede que te enteres un poco antes. Hay en algunas que te dicen, bueno, mirá, de repente vas a tener que hacer estas cosas y en el momento te enterás de las otras. Si es algo muy nuevo, por lo general, te lo avisan un par de días antes. Porque debe ser diferente la preparación, nada más, ¿no? Y que agreguen algún implemento nuevo. Por ejemplo, en un momento solo se caminaba con las manos. Hasta que en un momento dijeron, bueno, vamos a agregarle un poco más de dificultad porque ya la gente estaba caminando muy rápido con las manos. Dijeron, vamos a poner una rampa. Entonces te ponen como si fuera una escalera con varios escalones. O sea, caminás con las manos pero tenés que subir esa escalera. Exacto, subí la escalera y después bajás una rampa. Ahí de esa vez creo que le avisaron un poco antes. Si no, en el momento era un poco... Claro. Improvisar eso era difícil. ¿Cómo es el tema de alimentación? Porque acá la alimentación debe jugar un rol muy importante, ¿no? Y sí, vos al auto le ponés el combustible correcto para que funcione. Acá el cuerpo es lo mismo. Si vos no comes bien o no comes todo lo necesario, es más importante también la cantidad que vos comes para recuperarte y estar todos los días al 100 y poder entrenar. Si vos comes menos, muchas veces es peor que comer mal. Claro. Santiago, entrenás tres veces por día. Sí, dos o tres veces por día. Depende un poco la carga que tenga de entrenamiento, pero sí, me lo distribuyo en dos o tres turnos. Un poco largo. ¿Es una disciplina que lleva más entrenamiento que otras? Lo que pasa es que justamente al tener tantas disciplinas adentro, necesitas entrenar muchas cosas y todas las capacidades del cuerpo. Sí, sí. Y algunas más con respecto a esto que decías, que de repente te surgen y te meten algún obstáculo que no lo tenías pensado. Y bueno, tenés que estar con la parte. Y sobre todo lo que es la parte aeróbica, correr, nadar, esas partes llevan tiempo. ¿Cómo lo dividís? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Te levantás? Me levanto, siete de la mañana más o menos, desayuno, ocho y media, nueve, estoy entrenando. Y en ese horario, ¿qué haces? Y ahí va variando un poco. Por lo general, igual en la mañana me gusta sacarme más lo que es la parte aeróbica. Ajá. Y hacer todo lo que es más fuerza y estructura en la tarde. Bien. Porque se divide... Nuestros entrenamientos por lo general se dividen más en las partes aeróbicas, que haces entrenamientos que son más monostructurales, o sea, solo correr, solo nadar o alguna máquina, que puede ser remar, bicicleta o algo de eso. Pero después tenés lo que es la parte de levantamiento olímpico, que eso lo entrenás específico en levantamiento olímpico y después lo podés aplicar a lo que son las rutinas dentro de los waltz. Los waltz son lo que nosotros llamamos el workout of the day o el entrenamiento del día, que ahí después lo aplicás en eso, pero con cargas mucho más livianas. Ahora, ¿cuándo sentís que fue el boom del crossfit en Uruguay? Tengo amigos que hacen crossfit y antes había un box, dos boxes. Sí. Y hoy en día es impresionante la cantidad que hay. Sí, cada vez hay más. Y yo creo que fue hace 6, 7 años aproximadamente que empezó a crecer cada vez más y en el último tiempo cada vez abren más gimnasios que no solo son de crossfit. Crossfit es un nombre, es una marca, es fitness. Ahí está. Entonces, cada vez hay más tendencia a tirarse a lo que es el deporte, a la vida sana. Entonces, como el crossfit y el fitness acompañan esa línea, que no es solo de Uruguay, es a nivel mundial. ¿Es un entrenamiento para cualquiera? Sí. ¿O está ese mito de que como es muy fuerte, de repente te podés lastimar? Lo que es fuerte es el entrenamiento competitivo. Cualquier disciplina que vos vayas a hacer, que vayas a entrenar para competir, y sí, tenés riesgo de tener alguna lesión, claramente. Claro, vos podés entrenar para jugar. Pero hay eso con el crossfit, como decir, pá, no, esto para mí no. Está comprobado, o sea, hay estudios que te dicen que en realidad tenés menos riesgo de lesión que, por ejemplo, ir a jugar un partido de fútbol 5. Bien. La mayoría de las personas que nos escriben para decirnos que, che, mirá, me lesioné, la mayoría era jugando un partido de fútbol. O sea, no se lesionan adentro, porque vos estás cubierto por profesionales, profesores de educación física o casi licenciados en educación física que se encargan de que vos tengas una entrada en calor específica y acorde a lo que vas a hacer, y después cada bloque acompañándote de que vos hagas la técnica lo más correcto, lo más perfecto posible. Claro, cuidándote. ¿Cuántos kilos metés? Y depende, en sentadilla lo máximo que levanté fue 210. Igual que yo. ¿Jocat? ¿Cuánto levanta Jocat? ¿Cuánto levanta Jocat? ¿Cuánto levanta Jocat? ¿Cuánto levanta Jocat? En algún momento iré 220, 220 gramos. No, levanto vos. De cada lado. 220 gramos. Qué tremendo. La competencia cuando perdés, te frotrás un poco. Y siempre a nadie le gusta perder. Si no, no competís. A nadie le gusta perder, pero bueno, también hay que reconocer que estamos en una disciplina que es muy difícil, compite muchísima gente. Latinoamérica, no solo en Uruguay, por las condiciones de los deportes en general que tienen acá, nosotros corremos con una desventaja en años, que son años de otras disciplinas, porque por ejemplo en Estados Unidos tenés ex nadadores, ex gimnastas, ex levantadores olímpicos, que cuando entran a esta disciplina, de repente ya tienen 10 años de entrenamiento. Yo tengo 8 años jugando al tenis, o sea, es un entrenamiento totalmente diferente. Claro. Entonces la base deportiva que tienen ellos, comparado con la base deportiva que hay en Latinoamérica en general, es diferente. De a poquito se va cortando la brecha, yo creo que en un par de generaciones ya... Hoy en día hay un brasilero que está compitiendo a nivel mundial. ¿Estados Unidos es la meca? Sí, Estados Unidos y Europa. Es el lugar donde encontrás a los mejores. Estados Unidos claramente fue donde se creó el deporte y donde tenés mayor cantidad de atletas, es donde están los mejores, 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 pero en Europa también encontrás muy buenos. ¿Cuánta gente hay haciendo crossfit en Uruguay? ¿Hay un número estimado? No te puedo decir, pero por ejemplo, solo en SENS, que es el gimnasio, nosotros tenemos 3.000 personas en la cadena. Imagínate, si solo con nosotros se están haciendo 3.000 personas, ¿cuántos gimnasios más hay? Hay un montón grande que está haciendo la disciplina. Ahora, a nivel de deporte, digamos, como deportista acá en Uruguay, fuiste uno de los pioneros. Fui, fui. O el pionero. Fui uno de los primeros. Yo ya arranqué hace 9 años en Crossfit del Sur, se llama, que hoy en día es parte de nuestra cadena, se llama SENS del Sur también, es las casualidades de la vida. Pero sí, cuando nosotros arrancamos, esto... No era conocido para nada. No había, pero no había nada. Te miraban raro. No, no había ni barras olímpicas. ¿Qué haces? Crossfit. ¿Qué es eso? Andá a explicar que era una mezcla de levantamiento olímpico con gimnasia, nadie conocía nada, pero la verdad que era tan, tan entretenido que en el momento, o sea, nunca me imaginé que un día iba a poder vivir de eso. Yo lo hacía por diversión porque me encantaba y me encantaba estar bien físicamente y si me decían, tenés que correr, poder correr, y si me decían, tenés que hacer cualquier cosa, era como que estaba apto para poder hacerlo. Y decías, ¿qué hacen estos loquitos corriendo vueltas a la manzana, no? Exacto, porque era tal cual. Te decían, me vas a ver, agarré una pelota y salí a correr. Y a vos no te importaba lo que te decían. Vos agarrabas la pelota, ibas así, y si te gritaban cualquier cosa, y bueno, yo me estoy divirtiendo. No te importaba nada en ese momento. Qué tremendo. ¿Cómo sigue tu año? Bueno, como te digo, mañana ya arranco para Estados Unidos. El 15 de diciembre... Es de diciembre, estoy con el 2022. El 15 de enero compito en Wodapalooza, que es una competencia en Miami, que es una de las más grandes que hay a nivel de CrossFit. Van muy, muy buenos atletas. ¿De todo el mundo? De todo el mundo, sí. Y después de ahí... Perdón, y antes de irme de eso, como en otras competencias, ya sabés quiénes son los referentes. Sí, sin duda. ¿Vos qué objetivo, porque me imagino que ahí van algunos que están despegados del resto, no? ¿Vos qué objetivo te pones? Mirá, en esta competencia voy a competir con dos amigos. Uno es argentino, que es el mejor de Argentina, y uno de los mejores de Latinoamérica, y otro chileno, que también vamos a competir en tríos, que es la categoría principal de esa competencia. Y para que te hagas una idea, todos los que clasificaron al mundial de CrossFit van a competir en esa categoría. Entonces, nuestro objetivo, obviamente, es quedar top 10. Bien. Quedar top 10 significa que realmente nos fue increíble, porque realmente se junta gente que vos decís, no puedo creer los equipos que hay, así que estamos emocionados por poder competir contra ellos, porque es una competencia muy linda, donde tenés absolutamente todo, tres estadios en simultáneo, uno que da a un dique, que hay una bahía de noche, pasan los barcos, o sea, es una experiencia hermosa para competir. Eso va a ser el 15 de enero. Exacto, 15, 16 y 17 creo que competimos. Y después de eso, te vas a... Y después de ahí, me voy a Tennessee, que es donde vive el mejor del mundo, y vamos a estar entrenando ahí también tres semanas con ellos, y después de eso, me voy a España, que arranca la temporada oficial de CrossFit, por así decirle, y en junio tendría que estar compitiendo en Berlín. Tremendo. Bueno, va a ser un año, sin lugar a dudas, como por el año pasado. Ya me cansé, un año intenso, pero bueno. Muchas misas. Poca se cansó de los viajes, ni te digo si te que haces un palo de mano. No, olvidate. La verdad es que es un largo lo que voy a hacer, pero bueno. Santi, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Un placer enorme recibirte. Un placer estar acá, y muchísimas gracias por recibirme. Muy bien, ¿nos vamos a la pausa? Dale, ya venimos.